aquí estamos ya ya nos vamos a ir para victoria tamalipas allá ahora sí que un saludo a toda la gente por ahí que está conectada este fue el culpable de que no me fuera temprano aquí está mi compadre en donde estamos ahorita compadre comedor mi pueblito que está aquí enfrente de la central de la central aquí enfrente de lo que es la carretera y pues ando como que con los dentes no los voy a quitar ahora porque ya saben por qué verdad pero que para que se me quite este malestar que traigo compadre aquí tengo una medicina compadre a ver ahí está preparando un menudito que me sirvo a ver míralo un menudazo para hoy a pues el domingo iba a ser cierto ya no sé en qué tiempos vivo yo ya no más un menudo con todos los ingredientes ahorita necesarios para que se quite este malestar y desde aquí estamos ayer muy contentos de haber estado en la quinceañera de su sobrina y a toda la familia y que está ahí de reinos a tamalipas a todos los que vendieron por acá bueno fue sin querer queriendo y aquí nos quedamos ayer ya almorzaron menudo y eso fue lo que hizo a que nos quedáramos salió la plática y pues ahora sí que nos vamos a grabar esta quinceañera y aquí estamos de turota bolipas recuerden que el buen compadre comedor mi pueblito y arre porque nos alcanza